Las ciudades son clave para el desarrollo de un país. Sin embargo, en México, el crecimiento de las ciudades es desproporcionado y acelerado. Mientras que la población urbana se duplicó en los últimos 30 años, la huella urbana creció 10 veces. Este modelo de crecimiento dificulta a los gobiernos locales administrar los recursos, proveer a la población de servicios, mitigar la desigualdad y hacer a las ciudades menos vulnerables ante el cambio climático. Necesitamos acelerar la transformación hacia urbes sostenibles económicas, sociales y ambientalmente. Para impulsar este cambio, el World Resources Institute, con el apoyo de City Foundation, presentan The City Fix Labs México, una iniciativa que ayudará a las ciudades mexicanas a crear modelos financieros que hagan económicamente viables proyectos urbanos de infraestructura verde. WRI México incubará técnicamente a los proyectos seleccionados, acercándolos a expertos nacionales e internacionales. Durante nueve meses, trabajaremos juntos para encontrar los mejores modelos de financiamiento y así exponerlos a posibles inversionistas que puedan ser aliados en su implementación. Estos proyectos beneficiarán a nuestras ciudades al incrementar áreas verdes urbanas y, a través de ellas, asegurar el abasto de agua, la salud física y psíquica de los habitantes, mejorar la calidad del aire, reducir la inequidad y mitigar el cambio climático. La convocatoria está abierta. WRI México y City Foundation invitamos a las ciudades, instituciones públicas, privadas y ciudadanas a ser parte de The City Fix Labs México y registrar sus proyectos para ser seleccionados como uno de los cinco pilotos y juntos fortalecer sus modelos financieros de inversión que puedan facilitar su implementación. Esta es la oportunidad de buscar juntos nuevas soluciones verdes para nuestras ciudades y de hacerla realidad. ¡Únete! ¡Construyamos juntos mejores ciudades y futuros brillantes! Conoce los criterios de selección y la convocatoria completa en www.thesitefxlabsmexico.org